en el episodio de hoy te voy a mostrar algo que combina a la perfección belleza claramente esto es subjetivo pero por lo menos desde mi humilde punto de vista combina belleza con productividad todo eso en un sistema operativo te vas a sorprender lo estoy usando como sistema operativo base desde hace ya casi dos semanas y me voy a quedar un largo tiempo chau distro hopping me voy a quedar acá mi nombre es francisco galasso y esto es la garza resistente hola qué tal amigos de la garza resistente bienvenidos a este nuevo episodio acá en el canal y bueno como habrán visto en la miniatura me voy a quedar un muy buen tiempo en body linux versión 7 yo hace seis meses más o menos había hecho un vídeo sobre me había agarrado un poco de nostalgia porque les contaba en ese vídeo que yo usaba body en un ordenador muy muy viejito que yo tenía un portátil muy muy viejito y que gracias a body le pude dar mucho tiempo de vida a ese a ese equipito y me había encariñado muchísimo con body linux con con su aspecto visual sobre todo lo que es el escritorio enlightenment y bueno después apareció moksha que sigue siendo enlightenment básicamente utiliza librerías de una versión anterior pero un detalle técnico visualmente es enlightenment y las funcionalidades son exactamente las mismas y las opciones de personalización y la digamos el flujo de trabajo es exactamente igual así que si hablamos de enlightenment es hablar de moksha o hablar de moksha es hablar de enlightenment como ya salió la versión 7 ya hace bastante salió la versión 7 este dije bueno vamos a probarla vamos a probarla como quien hacía una review estoy hablando hace 14 días atrás al final no pude grabar el vídeo porque justo estaba el tema de la exposición en el bootcamp y en el medio todo eso dije bueno voy a instalarla para hacer una prueba yo hasta ese momento estaba usando debian 12 con el escritorio kd lo instalé como para hacer una prueba y no pude sacar el vídeo en el acto pero sí quedé instalada y la empecé a atunear como si me lo fuera como si me fuera a quedar en body y la verdad les puedo decir algo estoy teniendo una experiencia 10 10 10 puntos estoy maravillado y la verdad que me voy a quedar un muy pero muy buen tiempo acá en body vamos a la pantalla y les muestro como verán el escritorio yo ya algo unos cambios pequeños ya hice el wallpaper le cambié bueno le puse estos pequeños widgets o gadgets de escritorio como el relojito y el clima esto normalmente viene con el panel en la parte inferior básicamente le agregué el botón para mostrar el escritorio configure los escritorios virtuales y no mucho más le muestro así súper rápido un poquito como es la interfaz de body linux 7 o de moksha desktop en la parte superior tengo el botón de lanzar programas para lanzar programas en moksha tenemos dos opciones básicamente digamos es el botoncito desde inicio el botón de menú aquí arriba clickeando lo o con el mouse si yo clickeo en cualquier parte con el botón izquierdo como si fuera open box me muestra el menú también en cualquier lugar de la pantalla si donde sea que yo clicke es algo muy lindo de moksha que si yo lo pongo acá como detecta que ya no hay espacio en la pantalla me abre el menú en el otro lado con el botón derecho tengo está configurado para acceder al menú de las aplicaciones favoritas si ahí están y la otra opción es usar el lanzador que nunca me acuerdo el nombre que le dan en moksha se llama ya le voy a decir cómo se llama el lanzador a el lanzador everything el lanzador everything yo lo he configurado para lanzarlo con una aplicación con una combinación de teclas que es la tecla windows más a y esto es el lanzador everything porque everything digamos todo porque miren es súper completo acá te muestran las aplicaciones más usadas digamos si acá tengo un listado ya de todas las aplicaciones las ventanas abiertas si tengo esto que vendría a ser como un como para ejecutar programas el famoso alt f2 que tienen otras distribuciones tengo para acceder a las preferencias sin del sistema esto es más o menos lo mismo que ir por acá aquí sí al panel de opciones o centro de control si no quieres llamar de esa manera entonces como les decía tengo esto es un ultra super lanzador si algo así como un de menú pero con vitaminas digamos un rofi con todo activado y azul porque tenemos para entrar a los plugins a las preferencias del sistema para cambiar las ventanas y el lanzador de aplicaciones de acuerdo luego tenemos una bandeja de digamos de aplicaciones iconizadas o de bandeja de tareas por decirlo de alguna forma este donde aquí se van anclando las las aplicaciones que uno va ejecutando luego en la parte inferior tengo el botón de mostrar el escritorio tengo los escritorios virtuales miren voy a abrir el sector de archivos tuner y voy cambiando y tiene ese bonito efecto de cambio de escritorio y un relojito con un pequeño calendario el control de sonido el medidor de batería un control para configurar el brillo del sistema y este pequeño applet de notificaciones que lo acabo de vaciar si no acaban apareciendo todas las notificaciones del sistema con la posibilidad de silenciarlo si no quiero que me entre notificaciones que me molesten tenemos esta bandeja colapsable del sistema algo que me llamó la atención porque esto si no recuerdo haberlo visto en las versiones que yo utilizaba moxa por supuesto muy antiguas no sé si esto es algo que hizo enlightenment y lo trajeron a moxa o no sé pero ahí está mi gestor de conexión a redes que es network manager y el obs también aquí trabajando y si quiero para lo oculto y me queda un panel bastante más limpio como les decía tenía estos applets acá de los puse jugando algo interesante que el applet de meteorología funciona funciona de verdad funciona bien muchas veces estos apps a veces no tiran una información muy precisa oa veces el lugar no es por lo menos en mi provincia a veces no la encuentro bueno acá puse mi provincia no hay que poner ningún código ninguna hay que poner el nombre de la ciudad y te tira la temperatura sin ningún problema detalles importantes body linux está basado en ubuntu 22 04 body linux basa sus lanzamientos en las versiones lts de ubuntu un ubuntu sin snaps y eso digamos para algunos puede ser positivo o no a mí me gusta que sea sin snaps pero tiene un punto negativo que es no trae pipe wire instalado es algo que voy a hacer en algún momento trae pulsa audio y la verdad que funciona bárbaro no puedo quejarme es decir no 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 hay muchas opciones bueno lo voy a hacer esto de ponerle pipe wire que es una tecnología un poco no un poco bastante más moderna que pulsa audio pero así como está funciona y como dice un viejo refrán si funciona no se toca pero bueno lo voy a hacer en algún momento como para tener algo un poco más de vanguardia aquí vemos en este apartado todas las opciones y todas las digamos las imágenes hizo para descargar se las voy a explicar súper rápido para que no queden en duda cuál es la que por ahí si quieren probarla con él les conviene vamos por parte primero la versión estándar la versión estándar es ubuntu 22 04 con el set más o menos estándar de programa que ya viene preinstalado en la distro bien esa es la versión estándar después está la versión h w si hardware en el agua si no me acuerdo común que significa que esta versión lo que hace es mantener más actualizado el kernel nada más y no viene con ningún programa preinstalado bueno lo básico si lo básico esta es la versión que yo instalé me la interés porque básicamente quiero una instalación mínima y yo le voy instalando lo que quiero sí después está la versión a pack que es es como es lo mismo que la estándar pero repleta de cosas repleta de programas preinstalado no me gusta pero bueno habrá quien le sirve tenemos la versión legacy la versión legacy que es la versión de 32 bits que esa está basada en ubuntu 18 04 y acá hay una versión nueva que ésta si no estaba en las versiones anteriores que es la versión de ese 76 o de system 76 que ya viene la imagen iso con un kernel ultra recontra ultra actual no sé si me dará alguna información viene también minimalista igual que la de h w e como yo les decía a indale la distro para hacer una una review pero después le fui instalando las cosas que yo necesito para trabajar y me me quedé en la distro o sea no me voy a mover y de hecho no me pienso moverlo tengo instalado en este momento fedora 39 para hacer un vídeo que va a salir dentro muy poco pero no hay no creo que me mueva de acá durante mucho tiempo porque miren algo algo pero que me encanta vamos a ejecutar everything y vamos a poner h top ahí está y ahí está grabando con ob es teniendo firefox con tres pestañas vamos a cerrarlo igual teniendo el túnel abierto y teniendo esta aplicación que es tremendamente pesada está acá porque yo en esta aplicación manejo todo lo que es la red de los whatsapp el telegram todo 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 no solamente mío personal sino también de mi negocio con lo cual estamos hablando de que yo en esa aplicación que es un navegador básicamente es un navegador web pero imagínense tener un navegador abierto con más o menos 8 casi 18 pestañas abiertas sí porque tengo en lugar de tenerlo en pestañas lo tengo en digamos en una columna de acuerdo y en esa columna tengo whatsapp web telegram web facebook instagram google drive gmail las cuentas institucionales del negocio o sea están ahí trabajando abiertas y más o menos unas como nos digo si es fácil entre 15 18 pestañas entonces observen que con todo eso tengo en uso 3.44 gigas de ram en uso real cuando el equipo lo arrancamos ahora les voy a dejar una captura una foto está más o menos entre 4 promedio 450 megas de ram después empiezo a utilizarlo pero siempre se mantiene con un uso muy bajo algo que me llama la atención es que maneja muy bien la temperatura en este portátil que yo tengo una de las dolores de cabeza que me da es el tema de como como sobrecalienta digamos todo lo que es la parte del procesador y demás y empiezan los ventiladores pero se vuelven absolutamente locos bueno me llamó mucho la atención de body que mantiene todo funcionando muy correctamente la temperatura controlada los ventiladores siempre trabajando correctamente la verdad que estoy gratamente sorprendido con la como cómo se desenvuelve el sistema operativo y me deja disponible todo el digamos todo el hardware o toda la potencia la manera de disponible para lo que yo necesito que hice instalarle aplicaciones claramente mientras las aplicaciones que yo utilizo acá no puedo mostrarles que trae porque yo ni la imagen hizo que descargue la que viene peladita si no trae nada pero bueno me interesa yo valen a echer 20 le le interesa calculadora porque no traía calculadora le trae le interés el jean y bueno ir y un webcam para para hacer este captura de con el celular digamos de grabar con el celular que pase quise el gestor para temas de aplicaciones ejecuté que es el cuban tú y esto si viene el lift pad lo podría sacar no lo uso la verdad yo uso todo jean y el creator para crear códigos qr en gráfico bueno mis dos herramientas fundamentales es dar table y raw therapy para revelación de fotos después tengo gimp claramente inkscape el libre office draw y ristretto ahí les mencionó algo que traía como visor de imágenes un visor de imágenes de enlightenment o de moxa que se llama y foto es muy bueno funciona muy bien y cumple con su trabajo pero es muy limitado extremadamente limitado así que lo que hice fue sacar y foto y poner ristretto que es el visor de imágenes que por lo general utilizo siempre en instalaciones digamos mínimas porque es liviano ristretto y es bastante interesante digamos así que me lo pasé a ristretto en internet tengo el cliente de correo thunderbird que en realidad éste lo instalé para pegarle una mirada esta nueva versión de thunderbird porque yo en realidad todo lo que es cuenta de correo lo manejo como les decía con este programita que se llama biscuit no uso el cliente de correo electrónico pero como si usé durante mucho tiempo ser clientes de correo electrónico y hace mucho que no usaba thunderbird quería ver de qué se trata bueno files y la fundamental más que nada yo lo uso para lo que es cuando uno crea páginas webs y para mandar por ftp fallecida de una anda de 10 ex chat como cliente de chat y rc liferea para ver mis noticias y escuchar mis podcasts ojo liferea tiene una interfaz muy fea muy miren se la voy a mostrar esto es liferea y pero una interfaz que no es de las más bonitas del mundo claramente pero que es muy potente es muy muy potente porque no solamente me permite leer noticias por decirlo de alguna forma y inclusive tiene un lector incorporado digamos este liferea sino que además me permite escuchar podcast o sea tiene esa esa funcionalidad que no la tienen todos los digamos los reproductores ven que ahí cuando estoy en la en la sección podcast acá se abren controles bueno pues puedo no solamente informarme sino también escuchar noticias qué más lenta lee bueno viene con el navegador chromium eso sí me llamó la atención éste lo trae por defecto body no antes traía firefox ahora trae chromium yo intale firefox intale también brave brave linta le porque él es lo que uso es el navegador que más uso para mí para mi trabajo si yo abro brave ustedes van a ver que se van a abrir las mismas pestañas y yo ahí tengo configurado todo lo que es el digamos con lo que yo trabajo que es el crm en el sistema de gestión todo de mí en mi negocio de mi emprendimiento después para navegar libremente uso firefox normalmente hago esa distinción bueno telegram desktop que en realidad esto lo instale pero podría desinstalar lo perfectamente porque eso también está integrado en biscuit bueno transmisión para descargar torrents este es un programita que trae body que es para seleccionar digamos desde acá directamente instalar esto también lo vi en sorim si no me falla la memoria sí luego tengo bueno instale zoom que es algo que necesito en mi trabajo digamos a veces tenemos reuniones con buenos aires y buenos aires usa zoom no usa otra no usa allí si otras cosas entonces no tengo me tengo que comer el sapo de instalar zoom que es privativa en sonido y vídeo le metí audacity es fundamental para corregir cuestiones de digamos del audio y use a view como visor de webcams handbrake para todo lo que es la transcodificación de vídeo que hay del live mental obs p tv reproductor vlc ring box saben por qué interés ring box porque yo en realidad si quiero escuchar música me voy a a estas privativas si estas dos herramientas están en flat hub las pueden instalar es lo mismo son exactamente igual con la diferencia que es potube te permite descargar música sin necesidad de tener cuenta premium no les dije nada en extremio para ver este cine películas y series el simple screen recorder shot cut cut hay que aclarar algo no sé si se los dije bueno pero se lo estarán imaginando el body linux 7 trabaja con el servidor gráfico x 11 si no trabaja con wayland con lo cual se pueden quedar tranquilos que aplicaciones como simple screen recorder o bs no le van a dar ningún problema pero me interesa ring box porque yo escucho mucha radio mucha radio por internet radio de argentina de otros países también y normalmente en kde uno tiene un pequeño applet y instala digamos digamos no lo tiene sino que lo tiene que instalar pero es un applet de radio en genome también tenemos lo mismo entonces siempre tenemos a mano bueno acá no hay eso una de las si se quiere limitaciones de este escritorio pero en realidad la limitación hasta cierto punto porque yo agarro entró a ring box está el otro que es muy conocido que se llama el otro programita para escuchar radio online que es de genome pero ese programa la verdad que la interfaz gráfica sólo se ve bien en genome si hubo eso uno lo instala en kde lo instala en otros escritorios como el moxa se ve horrible entonces dije nada vamos con ring box y me voy acá en el ritmo también puedo configurar mis podcast si escucho si tengo mis mp3 y esto es lo que más me interesa que es la el apartado de radio entonces yo acá voy agregando que todavía no agregué todas mis estaciones de radio y agregué en las de argentina por ejemplo pero acá tengo la por ejemplo si en en el español de sports el observador neura continental la red de ribadavia son todas radios argentina si lo único que hay que tener es el la dirección del streaming si por ejemplo de sport tengo que tener esta dirección que eso se googlea y se encuentra por internet fácilmente si alguien quiere yo tengo un pequeño en un blog de notas anotadas estas direcciones se las paso pero vas copiando va uno va acá por ejemplo a donde dice añadir le ponen el url y listo de acuerdo y se va añadiendo y así escuchó mi radio sin estar abriendo un navegador web con pestañas que por ahí se hace más pesadito la verdad lo tengo acá desde mi ring box que me encanta parte porque aparte rainbow 9 si ustedes tienen colecciones grandes de mp3 pero grandes grandes hablo de miles y miles de canciones reinbox se las en la gestión y será se las clasifica y se las ordena pero de una manera increíble en oficina bueno mis herramientas clásicas y bueno billetera de este atomic es una billetera de cripto monedas vainas bueno biscuit como verán ya hay cosas que en realidad por ejemplo biscuit y brave normalmente cuando uno las instala el sistema las pone en el apartado de internet en moksha es muy fácil cambiar eso como yo en realidad tanto a biscuit como a brave lo uso como aplicaciones de oficina quería que estén en este apartado como se cambia una aplicación miren se los voy a mostrar súper fácil vamos a suponer que a thunderbird lo uso nada más que para trabajar entonces lo quiero en el apartado de oficina le hago clic derecho y se abre esta ventanita y acá donde dice categorías y le voy a borrar todo bueno en realidad no todo pero para hacerlo más fácil y le voy a poner office hay que ponerlo en inglés y aplicó y cierro y ahora si yo voy a internet ya no está más thunderbird pero si voy a oficina y muy fácil organizar las aplicaciones dentro del menú digamos muy sencillo en eucash un clásico para las finanzas personales es muy potente aparte de pasos quieren aprender conceptos de contabilidad de doble entrada y todas esas cosas muy útil toda la suite libre office mental e toda la suite libre office miren miren qué rápido que abre por ejemplo calca listo ya está ya tengo calca abierto cierro tengo que más instale a ver que siempre utilizo esta aplicación de mapitas mentales se llama minder para trabajar con pdf que eso hago un trabajo edito pdf es bastante seguido y el visor de documentos atril este que me lo traje del escritorio mate si en herramientas del sistema tenemos el app center de body el app center de body es una página web donde hay una selección de programas claramente hay muchísimos más y por eso no desinstalé chromium porque está configurado el app center para abrirse en chromium bien se los muestro a no le cantar yo le cambié a ver yo al instalar brave y ponerlo como predeterminado me abre ahora la presenta acá el problema es que no voy a poder instalar seguramente programas porque para instalar un programa desde el app center me pide digamos se ejecuta un como decírselo un programita que enlaza con synaptic sí pero acá no va a andar porque yo ese programita no lo tengo configurado con con brave de todas maneras probemos a ver instalemos algo que puede ser no voy a instalar pinta no creo que me deje a ver abrir ah me dejó me dejó me dejó me dejó el este es el apt url no lo voy a instalar voy a cancelar buenísimo entonces ya puedo volar chromium pero tranquilamente ya puedo borrar no lo había desinstalado porque pensaba que el app center de body se ejecutaba sí o sí en chromium tiene synaptic que eso sí lo trae de digamos de base y de bueno después va o va para controlar el uso del disco el gestor de tareas y parte todos son cositas que le instalé yo el h top el virtual box y demás si la terminal que usa que yo dejé es la terminal de moxa que se llama terminó logic que en realidad es de moxa o y de enlightenment en la terminal de enlightenment en la mente es un proyecto que tiene actualmente muchas aplicaciones propias que claramente son limitaditas pero están están y cumplen por ejemplo tiene un gestor de archivos lo que pasa es que es tan limitadito que en realidad body siempre utilizó pc man fm y hoy está utilizando tuner sí pero creció bastante a lo que va a punto es que creció mucho el proyecto en enlightenment y con muchas aplicaciones propias bueno de las que sí mantengo que creo que es la única es la terminal esto es terminó lo sí sí y acá tenemos el neofech obviamente no se asusten 2.196 paquetes instalados por deb y 23 flat packs bueno es porque ya yo ya le metí todo no y por último que les voy a mostrar es cómo funciona body linux o un pequeño paneo para que se vayan haciendo una idea sin que la quieren probar por ahí que tienen que hacer en el panel de opciones tiene tiene un panel de control súper poderoso body linux o enlightenment pero lo primero que van a tener que ir lo primero van a tener que hacer es ir a extensiones acá y a la parte de módulos porque porque moxa o enlightenment es un sistema modular es decir si ustedes no usan el botón de mostrar escritorio si donde está el deck show lo descargan donde dice descargar en realidad quiere decir deshabilitar ponen descargar y se va y no no está activo un módulo por más liviano o pesado que sea no lo tienen activo si entonces ustedes acaban poniendo todo lo que necesitan y nada más que lo que necesitan y así desde utilidades como por ejemplo puede ser por ejemplo si quieren un doc tipo el plan que se activan engage por ejemplo y se activa un doc muy lindo pero yo no lo uso sinceramente es para que voy a tener eso ahí habilitado si no lo estoy usando entonces activan lo que necesitan como verán miren aparte de sistema yo solamente activo batería y el mixer o el digamos el mezclador de audio si podría instalar por ejemplo los sensores de temperatura cambiar y poner un menú clásico activar el módulo de memoria ram el módulo para ver el consumo de memoria ram el de cpu etcétera como no no lo estaba usando o sea lo active cuando recién lo interlea pero como veo que realmente es muy rápido y muy bueno dije esto para qué lo quiero tener lo saco chao en archivos miren esto es lo que yo le decía este efe fm es el navegador de el proyecto en light men o moxa si acá no está activado porque porque somos tunar sencillito el lanzador acá está el lanzador famoso everything que les mostraba recién bueno acá inclusive miren tengo la opción de usarlo esto siempre lo tuvo moxa y en la imagen que es hacer que convertir el escritorio en un segundo tiling o tiling según como lo quieran pronunciar está buenísimo yo en pantallas chicas no lo uso sí y bueno acá todo lo que son para configurar si yo no quiero configurar el tema por ejemplo si yo no tengo ganas de configurar el tema o configuro pero ya después sé que no voy a estar cambiando de tema probando cambiando iconos y cambiando el tema de moxa deshabilito esto y chau y no va a estar así que está muy pero muy muy interesante esto es una vez que activamos y desactivamos todos los módulos que se nos da la gana cerramos y ahí empezamos y a trabajar con los módulos que quedaron activos entonces acá por ejemplo dentro de apariencia tengo el fondo de pantalla el tema de moxa me sorprendió este tema que se llama moxa dimensions que en realidad es como digamos usa el tema vortex de gtk y de iconos que me pareció un bellísimo sistema elegante bueno tiene varios yo instalé algunos otros más si esto por ejemplo los instalé yo el arc light el el flementar y es como el elementar y pero para enlightenment el tema flat y bueno después desde la misma página o desde el app center de body se pueden instalar muchos más temas estos son los que me gustan a mí y nos vemos este dimension es un tema nuevo y la verdad que es una preciosura me encanta los botones con profundidad ya no la verdad que yo me había cansado un poco de los temas muy flat o muy muy planos digamos me había cansado bastante de eso y esto este tema vino y dije guau qué elegante está el sistema operativo con esto tengan en cuenta que acá en tema de moxa van a cambiar los bordes de la ventana van a cambiar el tema de la shell vamos a decirlo así el tema de la shell pero no el tema de las aplicaciones para eso tengo que ir acá y acá elijo el tema que corresponda en este caso el que va con el con el tema de moxa es vertex dark y lo mismo los iconos si los iconos vertex que tienen y me hacen que el sistema luzca de esta forma así con este resaltado azul y esta combinación de colores grises y negros la verdad que me parece súper elegante a mí me encantó el tema dije no me voy a calentar en cambiar ni ni tunear nada porque la verdad que de por sí el entorno de moxa es precioso y más si traen estos temas tan geniales cerremos acá y acá empezamos a digamos tenemos una muy buena cantidad de opciones si por ejemplo acá pueden entrar y cambiar los colores de muchas cosas yo les recomiendo que esto por ahí no se metan pero bueno si quieren probar lo pueden ser por ejemplo pueden cambiar la base del fondo del menú o sea de este menú si yo quiero que tenga otro color activo esto se va a prender como esta lucecita acá y acaben colores personalizados yo le voy poniendo los colores que quiera digamos yo eso no lo suelo tocar porque qué sé yo no sé si me parece muy útil pero bueno por ahí alguien que quiera entrar a jugar a personalizar con los colores lo puede hacer para configurar las fuentes del sistema si está está digamos quieren cambiarlo por ejemplo la fuente que utiliza para mostrar en el menú el nombre de la ventana y ese tipo de cosas los bordes si moxa permite que tengamos por ejemplo sin bordes las ventanas y para que funcione aunque poner aplicar no ahí está ahí quedó sin bordes como ven desapareció el borde que esto más que nada cuando usen el modo peeling si es que lo usan si se lo voy a dejar en default pero tiene varias por ejemplo si quiero llevar los controles a la izquierda bueno un montón de de opciones este que trae las ventanas de el gestor de ventanas de moxa después tenemos las transiciones si si queremos que por ejemplo hagan ciertas este a esta por ejemplo ese cross fade o hacer esto eso no lo no lo toco no lo suelo tocar en el escalado de pantalla estoy muy importante cuando tienen digamos monitores con buen muy buenas resoluciones esto es una herramienta que sirve si la animación del inicio hay varias si hay varias animaciones de inicio está la clásica ahí le hace una pequeña previsualización cuando el sistema se carga que es lo que va a mostrar de acuerdo en aplicaciones bueno acá configuran los lanzadores es decir cuáles son sus aplicaciones preferidas las aplicaciones digamos estos son lanzadores personales porque son personales porque yo los cambia en el menú y si yo empiezo a borrar vuelve por ejemplo thunderbird vieron que yo recién lo cambié lo saqué en internet bueno eso el sistema lo guarda común como una configuración personal mía si yo lo saco de acá si pongo eliminar lo va a volver a llevar o sea restaura los valores por defecto y lo vuelve a poner en internet si después tengo las aplicaciones favoritas acá tengo todas las aplicaciones integradas que yo voy simplemente prendiendo o apagando para agregarlas rápidamente a este menú de acá arriba si las aplicaciones de ibar ibar es un módulo que yo no lo tengo activado pero que si lo tuviera activado es como un lanzador digamos de acceso directos acá a aplicaciones y bueno tiene para configurar las aplicaciones del bloqueo de pantalla del desbloqueo de pantallas y que ejecute acciones cuando ocurran esos eventos bueno reiniciar aplicaciones aplicaciones al inicio si tengo por ejemplo el gestor de red por ejemplo y él el agente de políticas de autenticación fundamental si por ejemplo para que se ejecute sinaptic y me pida una contraseña por ejemplo nada más en las aplicaciones por defecto si bueno ahí está las los entornos de escritorios pues si quiere iniciar servicio de genoma de cadet lo tengo desactivado claramente pero tiene muy buena integración con esas cosas pantalla bueno tengo que hacer un vídeo específicamente para todas estas opciones pueden configurar atajos en los bordes sí para que el sistema haga ciertas tareas atajos del teclado atajo del reloj del ratón es bueno un impresionante la cantidad de opciones que tienen acá configuran la distribución del teclado sí en este caso yo uso latinoamericano bueno para configurar las ventanas y para configurar el menú para configurar el panel de configuración en sí el idioma de todo en avanzado tenemos todo lo que es la parte directorio de búsqueda medidor de la batería el manejo de energía bueno cuestiones para configurar todo el sistema operativo acá tengo para configurar este lanzador si por ejemplo si yo no quiero que me aparezca esta opción se la sacó y lo hago todo desde acá si desde la configuración de everything bueno en preferencias acá hay algo que siempre trajo digamos mocha y es la posibilidad de tener un montón de perfiles cargados en yo nunca jugué con esto sinceramente la verdad en teoría es para que digamos asociar mi usuario a perfiles específicos yo directamente no 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 toque eso nunca en mi vida bueno como ven tengo hasta puedo configurar cómo quiero que se haga la captura de pantalla tiempo de esperar un retardo o sea es súper súper completo y tengan en cuenta que estoy nació siendo un gestor de ventanas y creció de tal forma de convertirse ya en un entorno de escritorio así que amigos esto es body linux súper liviano súper potente y nos vemos ahora en el final del vídeo bien amigos qué maravilla no sé si están de acuerdo pero es este sistema es una preciosura además hay algo que me llama la atención de esta versión 7 no tiene errores no tiene ni un bug chiquitito así pero nada nada yo me sorprendo porque además sé que mi hardware es un hardware complicado claramente esto quizás sea producto de que estén usando una base ya digamos viejita un punto 2204 pero que como es una lts está muy bien cuidada está muy bien protegida entonces digamos no genera ningún tipo de sobresalto pero la verdad me sorprendió yo les quiero dar un aplauso a la gente de elementary porque el trabajo que hicieron es una delicia una exquisitez de verdad y los invito a que lo prueben porque van a flipar con con body linux 7 la verdad feliz así que bueno amigos se hizo un vídeo mucho más largo de lo que yo pensaba les pido disculpas seguramente ustedes quieren que uno vaya este al hueso pero bueno me emocioné contándole y hablándoles sobre body así que espero que la pruebe con esto me voy despidiendo no sin antes decirle que si quieren suscribirse es gratis no cuesta nada a mí me ayuda muchísimo y darle me gusta también es algo que me ayuda muchísimo por aquí también acá les dejo los medios para colaborar con el canal para aquellos que puedan hacerlo claramente por supuesto este y si no simplemente con un me gusta y con comentar y con siempre estar ahí del otro lado a mí ya me llena y me dan ganas de seguir y seguir haciendo esto este con todas las ganas así que con esto me despido amigos les mando un fuerte 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 abrazo y nos estamos viendo en el próximo episodio de la garza resistente chau